Fueron los funcionarios que se presentaron... Es así como han prestado declaración funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron dentro del domicilio de Jaimanguita. Uno de los cuales fue echado en definitiva cuando este quiere permanecer solo al interior del inmueble cuando sus hijas se van de vacaciones en la misma época. También declararon otros funcionarios de carabineros que fueron los encargados del rastreo de los sectores aledaños que dan cuenta de lo que ocurrió el día 10 de agosto y que específicamente estaba proyectado la búsqueda con canes ya en el inmueble al día siguiente y luego de eso al par de horas el imputado Jaimanguita señala encontrar el cuerpo. También declararon otros peritos, específicamente peritos fotógrafos, ya exponiendo el sitio del suceso para que el tribunal pueda entender en definitiva donde fue hallado el cuerpo de doña María Viviana Heger que estuvo esos 42 días en esta especie de bordilla. Y por último declaró también un perito químico, el jefe de toxicología del servicio médico legal informando los resultados de los informes toxicológicos. Esto es que en un principio no se descartaba que pudiera haber una parte de una herbicida pero que en definitiva todos esos exámenes fueron negativos. El fiscal Daniel Alvarado dijo que para comprender la línea del tiempo que está presentando el caso se debe esperar a que termine el juicio oral y por lo tanto es imposible antes sacar conclusiones. Para comprender a cabalidad lo que son las pruebas de la teoría del caso de la fiscalía hay que dejar que transcurra completa esa línea. Y dentro de esa línea del tiempo lo que se está construyendo por decirlo de alguna forma simple o coloquial es un mosaico y ustedes cuando van construyendo un mosaico van pieza por pieza y al final se ve la figura completa. Eso es lo que les puedo señalar. ¿La defensa plantea que no hay pruebas para demostrar que hay menguita? Si en el contexto de una línea del tiempo usted ve hasta un 25% no va a comprender a cabalidad. Si en un mosaico usted ve las piezas de un 25% no va a ver la figura. Yo le sugiero que vean el mosaico completo y que la línea del tiempo transcurra completa y ahí saquen sus conclusiones que es lo que nosotros vamos a presentar al tribunal. El juicio termina cuando se presentan todos los testigos y peritos y nosotros la prueba la presentamos para formar la convicción en el tribunal no en otras personas. Por lo tanto no podemos adelantar nada y esa línea del tiempo, insisto, debe ser entendida cuando se completa y antes, sacar conclusiones antes, a mi juicio... ¿Usted dice algo que el señor Belletti no haya podido oír? Va a comparecer en su momento, él va a declarar. La estrategia no la puedo adelantar, no voy a señalar nada que significa adelantar nuestro programa y nuestra teoría del caso pero él se va a presentar en su oportunidad y cada cual tiene su momento para comparecer de acuerdo a la planificación que evidentemente no la podemos adelantar. El abogado Jorge Ponce, defensor de Jaimanguita dijo que al concluir el quinto día de expuicio oral hubo situaciones que llamaron la atención sobre todo luego de la declaración del perito fotográfico que estuvo en la casa de la contadora. Bueno, ese es un antecedente relevante que da cuenta efectivamente de que era perfectamente posible la vida en esa casa sin que se hayan percatado el cuerpo pero además de eso pareciera ser también relevante el hecho de que para poder sacar el cuerpo no hayan ocupado la misma vía de ingreso sino que hayan tenido que echar abajo la pared. Eso da cuenta efectivamente de las dificultades que pudo haber tenido alguna persona para ingresar con el cuerpo de Viviana ya muerta por ese lugar que por las fotos dan cuenta que es bastante estrecho. Por primera vez el imputado Jaimanguita abandonó por algunos minutos la sala mientras exhibían fotografías de su hogar decisión que según el abogado Ponce fue dialogada con su defendido para no tener que revivir esos días.